Maranata, familia. Feliz sábado y bienvenidos a este primer sábado juntos como hispanos. Amén. Así que bienvenidos a Granite Bay Hilltop Seventh-day Adventist Church, nuestro grupo hispano. Y vamos a comenzar entonces con una palabra de oración. Maldísimo Padre, te damos gracias por la bendición y el privilegio que nos concede de estar juntos aquí, de venir a estudiar tu palabra. Dedicamos este momento, dedicamos este lugar, porque Padre queremos iniciar una iglesia, un grupo hispano aquí. Así que te pedimos que tú puedas bendecir nuestros esfuerzos, porque sabemos que tú anhelas tener un lugar donde todos se puedan congregar, especialmente las personas de habla español. Y estamos aquí, Padre, para darte la gloria y la honra. Venimos a estudiar la lección, Padre, y pedimos que tu espíritu nos dirija para que todo lo que hagamos pueda ser para gloria y honra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén a ver, hay una idea sobre el pacto que, aunque es correcto, es parcial. Hay una percepción del pacto incompleto, podemos decirlo así, y lo vamos a analizar a la luz de lo que dice la palabra de Dios, de lo que dice el Espíritu y profecía, y vamos a ver entonces. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuál fue el primer pacto que hizo Dios? ¿Cuál fue el primer pacto que hizo Dios? ¿Ok? En Génesis 3. ¿Será que ese fue el primer pacto que hizo Dios? Vamos a analizar. Ahora no quiere funcionar esto. Vamos a ver. Ahí está. Voy a mostrarle que el primer pacto que hizo Dios no fue en Génesis capítulo 3, sino fue en Génesis capítulo 2. ¿Por qué le digo esto? Porque la lección en inglés es interesante. En inglés dice Covenant Premier, ¿verdad? O primer pacto, y está hablando de Génesis capítulo 3. Pero el primer pacto que Dios hizo no fue en Génesis capítulo 3, fue en Génesis capítulo 2. Ahora, ¿qué es un pacto? Vamos a hablar primero qué es un pacto. ¿Qué es un pacto? Según la lección explica un poco lo que es un pacto. ¿Qué entendemos por pacto? ¿Ok? Un acuerdo entre qué? Entre dos o más partes, porque pueden haber múltiples partes en el acuerdo, ¿verdad? ¿Y qué más necesita un acuerdo o un pacto? ¿Ok? Necesita algo que autorice o que ponga en vigencia no solamente ese acuerdo, sino también si alguien no cumple con su parte del acuerdo. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, en un tribunal, en un tribunal civil, hay un acuerdo que se llega, sea por mediación o sea por algún aspecto. ¿Y qué ocurre? Que ambas partes llegan a un acuerdo. Pero si una de esas partes no cumple con su acuerdo, ¿qué ocurre con ese acuerdo? Se rompe si no cumple con las condiciones del acuerdo. ¿Verdad que sí? En otras palabras, tiene que haber una ley. Una ley que pueda sostener por si alguien viola o transgrede el acuerdo, para que entonces la otra parte, ¿cómo queda? Queda libre, ¿verdad? Estoy buscando la palabra en español. Queda libre de tener que cumplir con su parte. Esas son las características de un acuerdo. En otras palabras, tiene que ver dos o más partes. Tiene que ver un valor. Hay algo de valor que se tiene que cambiar en un pacto, ¿verdad? En un acuerdo. Y tiene que ver una ley. Ahora, hay una diferencia entre un pacto y un acuerdo o un pacto y un contrato. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros hacemos un acuerdo, vamos a suponer nosotros, si usted hace un acuerdo con el banco, ¿qué usted le dice al banco? Bueno, yo quiero esta casa, ¿verdad? Y el banco entonces entra en un acuerdo contigo. ¿Y qué hace el banco? El banco te dice, nosotros te vamos a dar este dinero, ¿verdad? O nosotros te vamos a, básicamente la casa le pertenece al banco. El banco dice, nosotros te vamos a dar esta casa a cambio de este dinero. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hacer los pagos en ese préstamo, ¿verdad? Hay un intercambio de bienes, dinero por una casa. Cualquier otro tipo de acuerdo. Si usted entra en un acuerdo con una persona por un carro, vamos a suponer, usted quiere comprar un carro, ¿qué usted hace? Usted va con su dinero, el valor, y la otra persona tiene el carro, tiene algo de valor y ¿qué hay? Hay un intercambio de valores. Pero en un pacto es diferente. En un pacto es una parte quien está proveyendo todo y la otra parte simplemente se está beneficiando del valor que la otra parte le va a entregar. ¿Están conmigo? No es equitativo. En otras palabras, cuando tú vas a hacer una transacción con un carro, el carro vale tanto y hay un intercambio por el mismo valor o por lo menos cerca del valor. En un pacto no hay cambios entre iguales, sino que una parte provee y da todo y la otra parte solamente recibe el pacto. ¿Están conmigo? Y esa es una diferencia bien clara entre lo que se conoce como el concepto del pacto. Ahora, ¿cuándo comenzó? ¿Cuál fue el primer pacto de Dios? El primer pacto de Dios fue en la creación, en Génesis capítulo 2. Si recuerdan, Dios dice, Dios creó todo y todo era bueno en gran manera, ¿verdad? Y Dios después de haber creado, ¿a quién creó? Adán y a Eva. Ahora, cuando Dios creó a Adán y a Eva, y esto es un poquito de la lección anterior, como la semana pasada no pudimos empezar por el evento que tuvimos, entonces solamente estoy mezclando un poquito de las dos, ¿qué ocurre entonces con el cuando Dios crea a Adán y Eva? ¿Qué dice Génesis capítulo 1? Vamos a ir allá. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y vamos a leer el versículo número 26 en adelante. Aquí vamos a encontrar, entrar en los acuerdos del pacto. Dice Génesis 1.26. Entonces Dios le dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué harán? Y señoreen en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo que fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla, o someterla, gobernarla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Dios dice cuando crea a Adán y Eva, ¿verdad? Dice aquí que los creó a su imagen y a su semejanza. Y le dice después de haberlos creado a su imagen y semejanza, luego le dice que, ahora ustedes están viendo todo este planeta, ustedes están viendo todas estas maravillas. Yo me imagino que Dios, ese primer sábado mencionado, pregunta, ¿Adán y Eva guardaron el primer sábado? Piénsenlo. ¿Adán y Eva guardaron el primer sábado? No. ¿Por qué no? Porque no habían trabajado. Porque recuerden que para descansar tienes que trabajar. Ese primer sábado, ¿quién lo guardó? Dios los separó y los invitó o les dio una muestra de cómo se guarda el sábado. ¿Están conmigo? Entonces Dios, yo me imagino que ese primer sábado le da un tour a Adán y Eva. Y le dicen, y yo me imagino que Adán y Eva están asombrados. Están con la boca abierta, viendo la creación, diciendo, pero qué cosa más maravillosa esto. Qué hermosura de planeta has creado. Y Dios me imagino que toma Adán y Eva y le dice, ¿ustedes ven todo esto? Todo esto yo lo creé para ustedes dos. La tierra y todo lo que pertenece en ella es un regalo de bodas que Dios le da a Adán y a Eva. ¿Están conmigo? Ahora, ¿cómo ustedes creen que Adán y Eva reaccionaron ante tan semejante regalo de boda? Maravillados. Pero qué Dios más bueno, ¿verdad? Que les regaló un planeta completo a Adán y Eva y les dijo, esta tierra les pertenece ahora a ustedes. Ustedes son el rey y la reina de esta tierra, ¿verdad? Adán es el gobernador y Eva es su reina en este gobierno que Dios creó y Dios se los regaló y le dio autoridad y poder sobre esta creación. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Ahora, ¿qué significa que Dios los creó a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué significa imagen y semejanza de Dios? Vamos a ver lo que dice aquí en el libro La Educación. Dice así, cuando Adán vino de la mano del Creador, tenía en su naturaleza física, mental y espiritual ¿qué cosa? Una semejanza con su Hacedor. Dice aquí, todas sus facultades fueron capaces de desarrollarse, su capacidad y vigor iban ¿cómo? Iban a aumentar continuamente. Noten aquí explico un poquito sobre el concepto de la semejanza. Cuando Dios creó a Adán y Eva, su semejanza, nacieron ellos entonces con unas capacidades y unas facultades, ¿están conmigo? ¿Para qué? Para desarrollarse, para crecer, para aumentar en ese concepto. A veces pensamos en la semejanza física y sí, me imagino que tenían cierta semejanza, aunque recuerden Dios no tiene un cuerpo físico, Dios es un ente espiritual, pero había cierto aspecto que se semejaba en la naturaleza física del ser humano, se semejaba a Dios, pero sobre todo mental y espiritualmente había una capacidad, unas facultades, un vigor, ¿verdad? Que se asemejaba a la facultad, la capacidad y el vigor de Dios. ¿Están conmigo? Ahora noten el concepto de imagen. Dice, al principio el hombre fue creado a imagen de Dios, estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban escritos ¿dónde? En su corazón. En otras palabras, el concepto de la imagen tiene que ver con él, con el corazón. ¿Y el corazón? ¿Qué es el corazón? ¿Ok? Déjame refrasear la pregunta. ¿El corazón piensa? ¿El corazón piensa? No, el corazón solamente pompea sangre, ¿verdad? Cuando habla de corazón, entonces, está hablando ¿de qué? De la mente. Las facultades mentales en ese contexto, ¿verdad? El ser humano, entonces, ¿qué tiene? El ser humano, entonces, nace a imagen de Dios. Lo que significa es que nace con una semejanza, una imagen al carácter de Dios. Carácter significa, si queremos resumirlo de manera más básica, un carácter es los pensamientos, los sentimientos y los deseos. ¿Están conmigo? Adán y Eva nacen, entonces, con pensamientos, sentimientos y deseos puros, limpios, limpios. Como son una imagen de Dios y Dios es amor, entonces, ellos reflejaban, ¿qué cosa? El amor de Dios. Y por eso dice que los principios de justicia estaban escritos en su corazón. ¿Cuál es el principio de la justicia? ¿Dónde encontramos los principios de la justicia de Dios? En los diez mandamientos, exactamente. En los diez mandamientos. Lo que significa es que Adán y Eva nacen con la ley escrita en el corazón. Ya nacen con los principios de Dios. ¿Y cuáles son los principios de Dios según la ley? Hay dos principios, amar a Dios y amar al prójimo por encima, ¿verdad? Por primero que uno mismo, al igual que uno mismo, pero básicamente es poner a otro primero que yo. Y en ese otro, en ese otro es Dios primero que yo y ese otro es al prójimo. ¿Están conmigo? Eso ya ellos nacieron con ese principio en el corazón. Ya tenían ese principio cuando Dios los creó. ¿Están conmigo hasta ahora? Ahora. ¿Pero qué pasó? Dios puso un árbol muy interesante. ¿Qué árbol puso? El árbol de la qué? De la ciencia del bien y del mal. Había otro árbol que es el árbol de la vida y vamos a hablar de ese ya mismo. Pero puso el árbol de la ciencia del bien y del mar. ¿Cuál es el propósito del árbol de la ciencia del bien y del mal? Ese es el árbol, podemos decir, el árbol del pacto. ¿A qué me refiero con eso? Que si Adán y Eva obedecían y no comían del árbol, entonces estaban tomando un voto o un favor a favor de qué gobierno? ¿De quién? De Dios. Si no comían, era a favor de Dios. ¿Están conmigo? Pero si desobedecían o comían del árbol, entonces ¿qué iba a pasar? Estaban tomando un voto o una preferencia a favor del gobierno de quién? Del enemigo. ¿Verdad que sí? Ya fueron advertidos sobre esto. Entonces, este árbol es una representación ¿de qué? De la obediencia. Esto es lo que Dios le dijo. Aquí está representado básicamente el principio de la ley. Dios le dijo, yo soy su Dios, yo los creé. ¿Y qué le dijo? No coman de ese árbol. Ahora, ¿cuántos árboles habían sobre la tierra? Le hago una pregunta. ¿Esto es una prueba difícil o es una prueba fácil? ¿Por qué es sencillo? Porque hay miles y millones de árboles sobre la tierra. Dios le dijo, todos los árboles son de ustedes. Este árbol, no me lo toquen. Este árbol es mío. Y al no tocar este árbol, al no comer de este árbol, ustedes me están mostrando que ustedes me están mostrando lealtad. Amén. Van a cumplir su parte del pacto. ¿Cómo es la parte del pacto? Dios le dijo, si no comen de este árbol, todo lo que ustedes ven en la tierra, todo lo que están viendo, todo será y van a seguir viviendo bendecidos por todo lo que yo proveo. ¿Están conmigo? Lo único que tienen que hacer es que no comer del árbol. Ahora, si solamente hubieran dos árboles, entonces tienes un problema. Porque imagínate uno comiendo y masticando el mismo árbol todo el día. Pues uno mira el otro árbol y uno se cuestionará y ¿qué sabrá el otro árbol? Pero hay miles y millones de árboles. Entonces, es una prueba fácil. Dios, entre medio de la multitud de opciones, nos puso una pequeña restricción. Una prueba de lealtad. ¿Están conmigo? Y Dios entonces dijo, si no comen de ese árbol, ustedes entonces están probando y mostrando que ustedes quieren que yo sea su Dios. Este es el árbol del pacto. Ahora, noten como lo dice aquí. O sea, capítulo 6, 5 al 7. Por esta causa, los corté por medio de los profetas, hablando del pueblo de Dios cuando fue echado. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Noten lo que dice Dios aquí. Mandó a decir, mas ellos como quién? Como Adán, ¿qué hicieron? Traspasaron el pacto y allí prevarcaron contra? Le hago una pregunta. ¿Quién traspasó el pacto según este contexto? Adán, ¿verdad? ¿Qué pacto transgredió Adán? ¿Qué pacto rompió Adán? El del árbol de la ciencia del bien y del mal. Están viendo. Dios puso una ley. Pregunta, ¿había un acuerdo? ¿Había un pacto? ¿Qué le dijo Dios? Todo esto es de ustedes. Y si ustedes quieren mantenerlo y mantener esta tierra bajo el dominio del reino de los cielos, entonces ¿qué tenían que hacer? Simplemente no coman del árbol. Y esta condición, esta relación se va a mantener y va a perdurar. Ese es el pacto, ¿verdad? ¿Y qué era lo único que tenían que hacer Adán y Eva? Obedecer. Más nada. Lo único que tenían que hacer era obedecer. Y tenían esa bendición. Ahora, pregunta, ¿había una ley? Sí. ¿Cuál era la ley? No comer. El mandato de Dios era no comer. Y si obedecen, van a ser bendecidos en ese sentido. ¿Había un valor, un intercambio? Sí. ¿De parte de quién? De Dios. Adán y Eva, ¿qué estaban dándole a Dios? Nada. Pero Dios, por amor, quería una relación con sus seres creados. ¿Están conmigo? Así que Dios se beneficia, pero sabemos que en el sentido del valor, así de un intercambio de cosas, pues verdaderamente Dios está dando todo y Adán y Eva solamente tienen que qué? Solamente tienen que ellos obedecer. Pero, ¿lo lograron o no lo lograron? No. Ahora entienden, porque mucha gente cuando yo digo que el primer pacto fue en Génesis capítulo 2, mucha gente se sorprende, porque dicen, no, el primer pacto en Génesis capítulo 3. Bíblicamente no, porque noten que Adán traspasó el pacto. Este es el pacto de Génesis capítulo 2. Adán lo transgredió y por lo tanto, ahora noten esto que interesante. Si Adán traspasó el primer pacto, ¿qué hace Dios en Génesis capítulo 3? Tiene que hacer un... Si Adán traspasó el primer pacto, entonces Dios, ¿qué hace en Génesis 3? Tiene que hacer un nuevo pacto. Amén. Un nuevo pacto, que es lo que se conoce como el pacto eterno. El pacto eterno. ¿Están conmigo? Ese es el asunto. El nuevo pacto empieza en Génesis capítulo 3. Pero el primer pacto fue transgredido desde mucho antes de Génesis capítulo 3. Ahora, noten cuál fue el resultado. Vamos a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 y vamos a leer el versículo número 3. Génesis 5, 3. Si uno de ustedes quiere... Si alguno quiere leerlo. Muy bien. Que Adán tuvo un hijo. ¿Quién era ese hijo? Seth. Y Seth fue engendrado a imagen y semejanza de Dios. No. Eso no es lo que dice ahí. Dice que Seth fue engendrado a imagen y semejanza de quién. De Adán. ¿Qué pasó? Hay mucha gente que dice, inocentemente, claro, yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros, a causa de la caída, fuimos hechos a imagen y semejanza de quién. De nuestros padres caídos. Desde la caída del Edén. Ahora, la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó a raíz de la caída? ¿Están conmigo? ¿Qué fue el resultado de la caída en el cual Adán y Eva ahora no reflejan el carácter y la imagen y semejanza de Dios y sus hijos tampoco? Noten aquí, ¿cómo lo dice? Al principio, esta fue la cita que le leí anteriormente. Al principio, el hombre fue creado a imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban, ¿qué? ¿Escritos en dónde? En su corazón. Recuerden, en el primer pacto, Dios ya había escrito la ley en el corazón de Adán y Eva. Pero noten aquí, pero el pecado lo alejó de su hacedor. Noten, ya no reflejaba, ¿qué cosa? La imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. Este es el conflicto de los siglos, capítulo 27. Noten el contraste. Aquí, Adán y Eva están a imagen de Dios, carácter de Dios, potencial, ¿verdad? Las facultades en ese sentido. Y los principios de la ley estaban escritos en el corazón. Los principios de la ley son los principios del amor. Pero cuando ellos transgreden, ¿qué ocurre? Ahora ya no reflejan la imagen divina, ya no reflejan los principios divinos, ya no reflejan el carácter de Dios, sino que ahora su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. Esa ley que estaba, ¿dónde? Escrito en el corazón. En otras palabras, ahora a Adán y Eva se les imposibilita vivir de acuerdo a los principios de la justicia de Dios. ¿Están conmigo? ¿Están viendo el contraste? Ah, ¿por qué? Noten cómo lo explica aquí también, en esta otra cita. Vamos a ver si se mueve. Como que no quiere cooperar. Dale para atrás. Está, no sé por qué me está fallando esto, pero estamos aprendiendo el primer día. ¿Amén? Así que noten esto. Adán y Eva, entonces, son echados de la presencia de Dios, ¿verdad? Fueron apartados de Dios. ¿Por qué razón? Porque ya ellos estaban, habían sido contaminados ¿con qué? Con el pecado, con el egoísmo. ¿Están conmigo? Entonces, ¿por qué Dios los sacó de su presencia? Dos razones. Número uno, ¿por qué? Porque Dios respetó su decisión. Porque cuando ellos dijeron, cuando ellos comieron del árbol, básicamente lo que estaban diciendo es, Señor, nosotros podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Nosotros no te necesitamos que tú nos digas o que tú declares lo bueno y lo malo, sino que nosotros podemos determinarlo por nuestros propios méritos. En otras palabras, lo que estaban diciendo es, Señor, no queremos que tú estés sentado en el trono. Nosotros nos queremos sentar en el trono. Nosotros queremos ser los que determinamos el bien y el mal. Y Dios respetó la decisión de ellos. Pero hay otra razón y otro problema, y es que si Adán y Eva, después de haber sido contaminados con el pecado, se hubieran quedado en la presencia de Dios, ¿qué hubiera pasado? Si Adán y Eva, después de haber pecado, recuerden, ellos estaban en la presencia de Dios. Dice la Biblia que estaban desnudos, pero no se daban cuenta porque estaban cubiertos por la gloria de Dios. Si Adán y Eva, después de haber pecado y haber sido contaminados por el pecado, ¿verdad? Y se hubieran quedado en la presencia santa y pura de Dios, ¿qué hubiera pasado? Hubieran sido destruidos inmediatamente. Entonces, Dios en su infinito amor, ¿qué hace? Crea una separación para no destruirlos nuevamente, porque Dios es amor y Dios no quiere destruirlos. ¿Están conmigo? Dios no quiere destruirlos. Ahora, ¿será que entonces Dios dijo, bueno, para afuera y se acabó? ¿No? ¿Qué ocurre? Dios envía ¿qué? Ahora viene el concepto del Evangelio eterno. Ahora vienen las buenas nuevas del Evangelio eterno. Ahora vienen las buenas nuevas del plan de salvación. En el mismo momento que Adán y Eva caen, a culpa de su desobediencia, tenían ellos todo lo necesario. ¿Estaban ellos capacitados para obedecer a Dios? Antes de la caída, completamente. Dice que su vida, su corazón estaba de acuerdo a los principios. No, no hay ningún problema. ¿Pero qué ocurre? Que cuando desobedecen, ya no tienen esos mismos principios en el corazón. Ya el ser humano no tiene por naturaleza puede obedecer a Dios. Ya no tiene la capacidad. ¿Por qué? Por la desobediencia. Ahora viene Dios y presenta ¿qué cosa? El Evangelio eterno. Las buenas nuevas eternas. Y la pregunta es entonces, ¿qué es el Evangelio eterno? Pues nosotros pensamos, cuando pensamos en el Evangelio eterno, si usted le pregunta a un adventista, ¿qué es el Evangelio eterno? Te van a decir el mensaje de los tres ángeles. Y eso está en parte correcto. ¿Por qué en parte correcto? Porque el Evangelio eterno, la palabra eterna implica ¿qué? Que ha sido desde siempre. ¿Cuándo se empezó a predicar el primer ángel de los tres ángeles? ¿Cuándo se empezó a predicar el primer ángel de Apocalipsis capítulo 14 versículo 7? ¿Enrededor de qué año? 1840. Por lo tanto, el mensaje de los tres ángeles no puede ser el Evangelio eterno. Porque el Evangelio eterno se está dando desde antes. Esta es la clave. El mensaje de los tres ángeles es la parte o la fase final del Evangelio eterno. ¿Están conmigo? Es la última, el llamado del Evangelio, del plan de salvación completo. ¿Están conmigo? Porque el Evangelio, el plan de salvación se ha predicado ¿de cuándo? Desde, desde siempre, desde aún antes de la caída del hombre. Dice que ya el Evangelio estaba ya en marcha. Ya Dios, si se lo voy a mostrar ya mismo. Vayan conmigo por favor a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Esto es importante aclararlo para que cuando vayamos a compartir con otras personas, ¿cuál es el fundamento del Evangelio? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el sostén? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el centro del Evangelio eterno? Le preguntas quizás, muchos de nuestros hermanos te dirán, ¡ay, el Evangelio eterno! Ese es el mensaje de los tres ángeles, la bestia, la marca, la imagen de la bestia. No. Eso es una parte del Evangelio eterno, pero ese no es la esencia, ese no es el centro, ese no es la base del Evangelio eterno. La base del Evangelio, ¿cuál es? Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Cuántos están ahí? ¿Amén? Noten aquí la base del Evangelio, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al, pregunta, ¿qué según Pablo, qué es el Evangelio? Ahí. ¿El qué? El poder de Dios. ¿Están conmigo? Aquí dice que el Evangelio es el poder de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿en qué reside o cuál es la esencia de ese poder? Noten el versículo 17. Porque en el Evangelio, ¿qué cosa? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, más el justo por la fe, le hago una pregunta. Aquí dice Pablo que el Evangelio es el poder de Dios. Y luego explica de dónde reside, de dónde emana ese poder, ¿de dónde? De la justicia de Dios. ¿En dónde estaba esa justicia, según lo que leímos anteriormente? En los mandamientos de Dios, en el corazón de Adán y Eva, ¿verdad? Que es un reflejo del corazón de Dios, los principios de amor. Ahí está el poder de Dios. Le hago una pregunta, para confirmar lo que le estaba diciendo. ¿Será que el poder de Dios y la justicia de Dios se empezaron a manifestar con el mensaje de los tres ángeles? No. Le hago otra pregunta. ¿Será que el poder de Dios, será que la justicia de Dios, se comenzó a revelar cuando Cristo vino en la tierra? No. ¿Cuándo se empezó a revelar el Evangelio, el poder y la justicia de Dios? Desde el mismo momento que el ser humano cae. Y en la mente de Dios, que estaba concebida desde ocho antes de la creación del ser humano. ¿Están conmigo? Porque toda la Biblia nos habla del amor de Dios, de la justicia de Dios, del poder de Dios, del Evangelio. Ahora, claro, con Cristo hay una manifestación, la manifestación más completa o más perfecta de la justicia de Dios, del poder de Dios. ¿Están conmigo? Pero noten algo, que el Evangelio dice algo más. Porque el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En otras palabras, desde el comienzo es por fe y hasta el final es por fe. ¿Quién es la única persona que ha vivido la justicia de Dios por fe y para fe? Cristo. Desde el principio. ¿Están conmigo? Pero no termina ahí. No solamente está diciendo que el Evangelio de Dios es el poder de Dios. Y ese poder está manifestado en la justicia de Dios. Y esa justicia se manifestó de manera perfecta, completa en la vida de Cristo Jesús. Sino que, ¿qué dice aquí? Más el justo por la fe vivirá. En otras palabras, esa justicia, ese poder, ese Evangelio, que se fue manifestado perfectamente en la vida de Cristo Jesús, también se iba a ver en la vida de quién? De nosotros. Porque el justo por la fe vivirá. Lo que significa que esa misma vida de Cristo, ese mismo poder que se vio en la vida de Cristo, esa misma justicia que se vio en la vida de Cristo, se iba a manifestar en la vida de nosotros también. ¿Están entendiendo esto? Esto es espectacular. Si tenemos, y yo lo he dicho antes, pero se lo repito, si tenemos la mente de Cristo, si tenemos el carácter de Cristo, si tenemos, hermanos y hermanas, la imagen de Cristo, entonces viviremos la vida de Cristo. Esa misma vida se va a reproducir. La mente, el carácter y la fe de Jesús va a producir una vida de justicia. Una vida que vive de acuerdo a los principios de justicia que están revelados o manifestados, ¿en dónde? En la ley de Dios. ¿Están conmigo? Esto es lo que está diciendo el Evangelio. Esta es la base, este es el centro, esta es la fuente del poder del Evangelio. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, les quiero mostrar lo que yo le llamo el mapa del Evangelio o del pacto eterno. Este es un mapa que yo creé, que me ayudó a mí a entender, y yo solamente estoy compartiendo con ustedes, este mapa del Evangelio o del poder del pacto eterno. Noten aquí. Número uno, el Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? ¿Las qué? Las buenas nuevas. La pregunta es, ¿las buenas nuevas de qué? Pues, las buenas nuevas del plan de salvación. ¿Están conmigo? Ahora, pregunta, ¿salvarnos de qué? Del pecado. ¿Verdad? Cristo vino a salvarnos del pecado. Entonces, las buenas nuevas, el Evangelio eterno es que Dios tiene un plan de salvación para salvarnos, ¿cómo? Para salvarnos del pecado. ¿Cuántos están conmigo? De la presencia del pecado, del poder del pecado. ¿Están conmigo? De la penalidad del pecado. Ahora, noten esto. ¿Cómo Dios iba a salvar al ser humano del pecado? ¿Por medio de qué? Por medio del pacto eterno con quién. Con Cristo. Vamos a entrar ahí. El pacto eterno con Cristo. Escúcheme bien, esto es sumamente importante entenderlo. Dios no hace un pacto con nosotros, usted y yo. Dios no entra en un pacto con usted y yo, ¿por qué no? Porque no podemos obedecer el pacto. No hay manera. Adán y Eva sí podían, tenían toda la capacidad. Pero usted y yo no tenemos las facultades, no tenemos el vigor, no tenemos el potencial, no tenemos las herramientas para poder obedecer y cumplir con la parte del pacto que nos corresponde a nosotros. Por eso Dios no hace un pacto con nosotros. Dios hace un pacto con quién. Con su Hijo, Cristo Jesús. ¿Están conmigo? ¿Por qué Dios hace un pacto con Cristo? Porque Él sabía que Cristo iba a vivir por fe. Él sabía que Cristo no iba a fallar. Que Cristo, a pesar de haber nacido con nuestra naturaleza caída, Cristo se iba a mantener firme y fiel ¿a qué? Al pacto de Dios. A las promesas del Padre que nunca iba a desviar ni para la izquierda ni para la izquierda, a la derecha ni a la izquierda, perdón, sino que siempre se iba a mantener firme y fiel a ese pacto. ¿Cuántos están conmigo? Noten. Ahora, el pacto tiene ¿qué? Condiciones y promesas. Estas son las condiciones y promesas del pacto. Vamos a hablar primero de las condiciones. ¿Cuál es la condición del pacto? La obediencia perfecta a la ley de Dios. Porque ese es el único estándar, el único principio para morar en la presencia de Dios. Recuerden, el plan de salvación es que el ser humano pueda morar en la presencia de Dios nuevamente. Ese es el plan de salvación. ¿Por qué razón no podemos morar en la presencia de Dios? ¿Por culpa de Él? Del pecado. Entonces, Dios hace un pacto con su Hijo para solucionar el problema del pecado para que podamos ver estar reconciliados con Él nuevamente. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Obediencia perfecta. Ahora entiende por qué Dios no puede hacer un pacto con nosotros. Porque nosotros no podemos obedecer. No tenemos la capacidad para obedecer a Dios. Dios lo hace ¿con quién? Con Cristo. Ahora, ¿cuáles son las promesas del pacto? Le voy a mostrar que hay tres promesas básicas. ¿Cuántas promesas básicas? Tres promesas básicas. ¿Cuáles son esas tres? Número uno, el perdón de pecados. Número dos, la purificación o la victoria sobre el pecado. Y número tres, es que la erradicación del pecado para siempre. ¿Están conmigo? ¿Cuáles son las tres promesas básicas del pacto? El perdón de pecados. La purificación o la victoria sobre el pecado. Y la erradicación o eliminación del pecado de este mundo y del universo. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Ahora viene la parte nuestra. ¿Cuál es la parte nuestra? ¿Cómo nosotros podemos ser beneficiarios? ¿Cómo nosotros podemos entrar en este pacto y disfrutar de las promesas y de las bendiciones del pacto? ¿Cómo podemos? Solamente podemos hacer una cosa. Someternos y confiar. ¿Y cómo se llama eso? Vivir por fe. Nosotros no podemos obedecer. La única manera que nosotros podemos cumplir o ser beneficiarios o participantes de este pacto es sometiéndonos y confiando en Dios vivir por fe como lo hizo Cristo. Y cuando vivimos la fe de Cristo, adivinen qué. El Padre nos da el poder. ¿Para qué? Para que podamos obedecer. ¿Están conmigo? Para que Dios muestre que no solamente Cristo iba a poder, sino también la promesa es que por medio de Cristo también los seres humanos iban a poder obedecer. ¿Pero tiene que ser por qué? ¿Cuál es la condición? Vivir por fe. Confiar en Dios, confiar en Dios, someternos a esa fe, a sus promesas y decir yo voy a vivir por esa fe. Esa es la parte nuestra. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que nosotros queremos obedecer, obedecer? Le voy a decir un problema que tuve con la lección de esta semana. Si usted lee la lección de esta semana, que se llamaba, interesantemente, se llamaba Los conceptos básicos del pacto. En inglés no se llama así, pero eso es otra cosa. Aquí dice, por ejemplo, en el día del domingo, lección 2, página 13, dice el número 2. El compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios, según se expresa en los 10 mandamientos. Nosotros no podemos obedecer. Luego dice abajo, en la parte morada, más abajo, observa los tres elementos enumerados anteriormente. Las promesas de Dios, nuestra obediencia y el plan de salvación. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros predicamos inconscientemente, y sé que no lo hacemos adredes, ¿qué predicamos? Obediencia, obediencia, obediencia. Eso es lo que se predica. Obediencia, obediencia, obediencia. ¿Cuál es el problema? Que no podemos obedecer. Dice Romano 8, que esta carne no se sujeta a la ley de Dios y no puede tampoco. No es que prediquemos obediencia, es que prediquemos, ¿qué? Consagración, sometimiento. Y cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando nos sometemos a las promesas, cuando nos sometemos, entonces Dios produce en nosotros el querer como la ser por su buena voluntad. ¿Me están entendiendo la diferencia? Pensamos, tengo que obedecer, tengo que obedecer, tengo que obedecer. No, usted y yo no podemos obedecer. Lo único que podemos hacer es someternos para que el poder de Dios nos haga obedecer. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero esto es parte del problema en el entendimiento. Por eso le dije al principio, a veces este asunto del pacto, lo tenemos un entendimiento básico, pero no entramos de lleno en el concepto y decimos obediencia, obediencia. Eso fue lo que yo leí en la lección, obediencia. Y por último, en el mapa del evangelio, noten, todo está explicado y detallado ¿en dónde? En el santuario. El plan de salvación, el evangelio eterno, el pacto eterno, todo esto que les desglosé, está explicado y desglosado ¿en dónde? En el santuario. Ahora le hago una pregunta. ¿Dónde en el santuario, adentro del santuario, dónde obramos nosotros aquí? ¿Dónde obramos nosotros en el santuario? En ninguna parte. Todo el trabajo se hace adentro del santuario. ¿Quién lo hace? Los sacerdotes. Lo único que el ser humano puede hacer es que venir, venir, ¿verdad? Porque Dios provee cordero, Dios provee todo. Nosotros no traemos nada, solamente venimos y decimos que, Señor, aquí estoy buscando, es el arrepentimiento. ¿Qué me dice el santuario? El santuario grita la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque en el santuario es Dios quien está sirviendo a nosotros. El santuario muestra cómo Dios sirve a la humanidad. Porque el sacerdocio, ¿quién es el sacerdote? Cristo. ¿Quién es el cordero? Cristo. ¿Quién es la ofrenda? Cristo. Todo apunta a Cristo. El santuario está explicando que usted y yo no tenemos nada para traerle a Dios más que nuestro corazón. Ese es el principio del pacto eterno. ¿Están conmigo? Fe. Dios es el que hace la obra. El santuario nos explica el servicio de Dios. La obra de Dios en favor de la humanidad caída para rescatarnos del pecado. ¿Cuántos están conmigo? Esto es espectacular. ¿Están conmigo? Esto es sabrosísimo lo que estamos viendo aquí. Ahora, noten esto. Todo esto que les acabo de explicar, vamos a enfocarnos aquí ahora. En las tres promesas del pacto. En el perdón, en la victoria o la purificación del pecado y en la erradicación del pecado. En Génesis 3 explica estos tres principios justo después de la caída de Adán y Eva. Vamos a Génesis capítulo 3. Se lo voy a mostrar. Génesis capítulo 3. Y después se lo voy a mostrar con una cita también. Génesis capítulo 3. ¿Cuántos están ahí? ¿Llegaron? 15. Aquí está la parte de la victoria. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en dónde? En el calcañal. ¿Qué le está prometiendo Dios aquí? Victoria sobre el pecado. Le está diciendo que de esta mujer, de esta mujer, ¿va a salir qué? Una simiente. En otras palabras, si sale de la mujer, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser un ser humano. Tiene que ser un ser humano. De la mujer va a salir un ser humano. Y ese ser humano, esa simiente que va a salir de la mujer, ¿qué va a hacer? Va a pelear con tu simiente, Satanás. Va a pelear contigo. Pero, ¿qué va a pasar? Tú le vas a dar una herida mortal, pero ¿él te va a qué? Él te va a aplastar la cabeza. En otras palabras, él te va a vencer. Pregunta, ¿cómo es que la simiente, que es Cristo, iba a vencer a Satanás? ¿Con una espada? ¿Con un puño? ¿Cómo es que la simiente, Cristo, vence a Satanás? Porque nunca pecó. Porque nunca se sometió a la tentación. Porque, ¿cómo el Satanás nos vence? Manteniéndonos en pecado. Entonces, si lo que está diciendo Dios es, por medio de la mujer iba a venir un ser humano, que muy bien lo que usted dijo, es verdad. Que iba a venir un ser humano que te iba a vencer a Satanás, en otras palabras, que no va a ceder ante la tentación, no va a ceder ante el pecado. Te va a vencer a Satanás. ¿Por qué? Porque se va a someter completa y plenamente y totalmente a mí. Y como ese que nos van a hacer, va a saber lo que es vivir por fe, él te va a vencer. ¿Amén? Esta es la victoria sobre el pecado, lo que está diciendo. Un ser humano, en carne caída, va a vencer a Satanás. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero hay otra parte más interesante que esa. Noten. ¿Cuál fue la otra parte? El perdón de pecados. ¿En dónde está? Génesis 3. Génesis 3.21 Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, ¿y qué? ¿Y qué hizo? Y el Señor Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los, los vistió. Adán y Eva estaban desnudos. Dios dijo, el día que coman del árbol, ciertamente morirán. ¿Por qué no murieron ellos en ese día? Porque murió un cordero en su lugar. ¿Qué es esto? El perdón de pecados. El sacrificio de Cristo. A que muere otro. Ustedes tienen una segunda oportunidad. ¿Cuáles fueron las tres promesas? El perdón de pecados. La victoria sobre el pecado, que fue Génesis 3.15. Pero también había otra promesa. La erradicación, eliminación del pecado de este mundo y del universo para. ¿Será que aparece en Génesis capítulo 3, versículo en Génesis 3? ¿Sí? Noten lo que dice en Génesis 3.24. Y echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de qué? El camino al árbol de la vida. Al ellos desobedecer a Dios, ellos ¿qué pierden? El árbol de la vida. ¿El árbol de la vida qué representa? La tierra en su estado perfecto. Dios se lo quita por culpa del pecado. Porque si siguen comiéndole el árbol, entonces el pecado existiría para siempre. Entonces, ¿qué dice aquí? No dice que Dios le quitó el árbol. Dice que lo guardó. ¿Lo guardó hasta cuándo? Hasta que resuelve el problema del pecado. Y entonces dice Apocalipsis capítulo 22. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 22? Que iba a haber qué? El árbol de la vida iba a regresar otra vez. Esa es la promesa de qué? Del cielo nuevo y la tierra nueva. Cuando ya no existe el pecado, cuando sea erradicado y eliminado por completo. ¿Cuántos están conmigo? Esas son las tres promesas. Eso todo, familia, surge a base de qué? A base de la guerra, ¿verdad? Que se está desatando. Dios dice va a haber una batalla en la tierra. Pero yo prometo que cuando mi hijo sea fiel a ese pacto, la victoria será asegurada. Y no solamente para él, sino para quienes. Para ustedes también. Para el ser humano también. Noten lo que dice esta cita. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén. Cuando, después de la caída, se le dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. ¿Están conmigo? Cuando comenzó el pacto de la gracia, no fue en la cruz del Calvario. Ahí fue que se ratificó. Pero el pacto de la gracia comenzó desde que Adán y Eva cayeron. Ahí fue que Dios presentó el plan de salvación. Noten aquí. Este pacto puso al alcance de ¿cuántos? De todos los hombres y de todas las mujeres. El perdón. Aquí viene. Uno, el perdón. Número dos, ¿qué cosa? La ayuda de la gracia de Dios para obedecer en el futuro mediante la fe en Cristo Jesús. Esa es victoria sobre el pecado. Y número tres, también les prometió la, ¿por medio de qué? Del árbol de la vida. Ustedes se pensaron que yo me había inventado eso. No. Todo eso está ahí en la palabra de Dios. Vida eterna se irán fieles a la ley de Dios, el cual solamente podría ser ¿cómo? ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia de Dios que nos da el poder para obedecer mediante la fe en Cristo. ¿Amén? Noten lo que sigue diciendo. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. En nuestras palabras, la promesa fue hecha y cuando Dios dice, Dios cumple. ¿Están conmigo? Dios cumple. Dios no tiene que prometer porque la palabra de Dios es poder. Y noten cómo dice, termina la cita. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó fue llamado el pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de ese pacto. Que era sencillamente un arreglo ¿para qué? Para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina. ¿Amén? Esto es todo lo que estamos hablando, el pacto nuevo. ¿Cuántos están conmigo? El pacto nuevo pensamos, o tenemos un concepto y vamos a hablar más adelante cuando hablemos del pacto de Abraham y de lo demás. Pensamos, pacto nuevo, el pacto viejo antes de Cristo. El pacto nuevo después de Cristo. No. El pacto nuevo fue desde el mismo comienzo y era que Dios quería morar en el corazón del ser humano. El problema, vamos a ver más adelante cuando hablemos del pacto en Sinaí, es que el ser humano dice, no, yo no quiero que tú mores en mi corazón y Dios entonces tiene que adaptarse a la situación y Dios entonces hace un santuario. Pero el plan de Dios era morar en el corazón de ellos y ellos no querían. Este es el concepto y esto es lo que estamos hablando. ¿Es lindo o no es lindo esto? Esto es hermoso. ¿Están conmigo? Pero ese es, familia, el pacto que Dios hizo. Noten esta cita. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Esto es antes de la caída. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos, pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo sustituyó el amor. Ahora noten aquí, esto es clave. Su naturaleza se hizo tan débil por la transgresión que le fue imposible resistir el poder del mal. ¿Qué parte se me quedó? Por su propia fuerza. Significa que para poder entonces vivir de acuerdo a la voluntad de Dios necesitamos que una fuerza externa, porque ya no tenemos la capacidad para obedecer a Dios. ¿Están conmigo? ¿Y de dónde iba a venir esa fuerza externa? Noten aquí el camino a Cristo. Mismo capítulo. Dice aquí, capítulo 2. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera. Pero para esto no tiene ningún poder. Puede producir una corrección externa de la conducta, pero no puede cambiar el corazón. No puede purificar las fuentes de la vida. Escuche aquí. Debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. ¿Y ese poder es quién? Es Cristo. ¿Amén? La justicia de Cristo que se manifiesta ese poder por medio del poder del Espíritu Santo. Solamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y traernos a Dios a la santidad. ¿Cuántos están conmigo? Esa es la promesa. Dios dice, no, ustedes no pueden hacerlo, pero por medio de mi Hijo, ustedes podrán vencer. Ustedes podrán vivir vidas santas, vidas justas. ¿Están conmigo? Eso es lo que dice en Romanos capítulo 8. Vamos un momento ahí. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Noten lo que dice. Romanos capítulo 8, versículo número 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Cuando estén ahí, digan amén. Noten. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a casa del pecado, ¿qué hizo? Condenó el pecado en la carne. ¿Cristo vino como un ser humano? Sí. ¿Tenía las mismas debilidades y las mismas luchas que nosotros? Sí. Claro, él nunca tenía ninguna tendencias cultivadas, ¿verdad? Desarrolladas. Él tenía las heredadas, pero nunca desarrolló un hábitos pecaminosos como nosotros habitamos, ¿verdad? Pero él tenía debilidad. Él tenía también su cuerpo lastimado por 4,000 años de transgresión, ¿verdad que sí? Pero aquí dice que él condenó el pecado en la carne. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, le está diciendo a la humanidad, ahora yo le estoy mostrando a ustedes que un ser humano nacido con naturaleza caída puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, puede vivir una vida santa, puede vivir una vida de victoria sobre el pecado. ¿Amén? ¿Y cómo lo sabemos? Porque noten lo que dice el versículo 4. Esa vida de Cristo que condenó el pecado en la carne, dice, ¿para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que está diciendo, pero Cristo, pregunta, ¿actuó con su propia fuerza? No. ¿Cuál fue la fuerza de Cristo? La fuerza del Espíritu Santo. Dependencia total en las promesas del Padre, sometimiento total en cada decisión, cada tentación, cada vez que venía. Cristo dependía del Padre. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nosotros tenemos que aprender a vivir en la fe de Jesús. Esa es la cosa. Y cuando logramos vivir la fe de Jesús, tendremos y viviremos la vida victoriosa de Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Y eso es lo que significa cuando dice la Biblia que Dios pondrá su sello en nuestra frente. El sello es el nombre de Dios. El nombre de Dios es el carácter de Dios. Cuando tengamos la mente de Cristo, cuando tengamos el carácter de Cristo, cuando tengamos la fe de Jesucristo, viviremos la vida de poder y de justicia de Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Esa es la promesa que Dios está mostrando y señalando. ¿Están conmigo? Pero esa guerra, ya nosotros vimos que ya la ganó Cristo. Ya la guerra está ganada. Ya la guerra está obtenida. Ahora quiero que vean que esa victoria no iba a ser solamente de Jesucristo. Vayan conmigo, por favor, a Génesis. Ah, perdón, a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos 16, 20. ¿Están ahí? Escuchen esto. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo los pies de Cristo. ¿Eso es lo que dice ahí? No. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Ah, en Génesis 3.15 dice que es Cristo quien aplasta la cabeza de la serpiente. Aquí dice que somos nosotros. ¿Por qué? Porque la victoria de Cristo sobre Satanás es nuestra victoria. Eso es lo que está diciendo ahí. Ese poder que Jesucristo con el que venció a Satanás era el mismo poder otorgado a ti y a mí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Ahora, la pregunta. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo podemos nosotros alcanzar y obtener la victoria de Cristo, la fe de Jesucristo? Noten lo que dice aquí. Y con esto terminamos. Hecho de los apóstoles, capítulo 5, el don del Espíritu Santo. La santidad es una entrega completa de la voluntad a Dios. Es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es confiar en Dios, en las pruebas y en la oscuridad, tanto como en la luz. Es caminar por fe y no por vista. Confiar en Dios sin vacilación y sin descansar y descansar en su amor. Esta es la vida de fe que vivió Jesucristo. Y esta es la vida de fe que Dios quiere que usted y yo vivamos. Y cuando tengamos la vida de fe, cuando vivamos la fe de Jesús, cuando vivamos y tengamos la mente de Cristo, tendremos la victoria de Cristo. Y viviremos la vida justa de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el pacto eterno que Dios ha hecho con la humanidad. Esa es la promesa que Dios ha hecho. Ese es el evangelio eterno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Cuántos quieren vivir la fe de Jesús? Y decir, Señor, yo quiero esa misma vida de Cristo. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Esa misma vida de Cristo, de victoria de Cristo Jesús, yo también la quiero vivir. ¿Pero tenemos que qué? Tenemos que aprender a consagrarnos y someternos total, diariamente, consistentemente. Y cuando lo hagamos, la promesa en la Biblia dice que eso va a ocurrir. Porque dice que en el final, Apocalipsis 14, dice, ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y guardan la fe de Jesús. Amén. Eso va a ocurrir. La pregunta es si usted y yo vamos a estar de parte de ese grupo. Yo quiero estar ahí. ¿Cuántos de ustedes también quieren estar ahí? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de estudiar esta lección del poder del Evangelio eterno, el pacto eterno que tú has hecho, Padre, con la humanidad por medio de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque reconocemos que no hay nada que podamos hacer, sino que toda la obra y el trabajo ya lo has hecho tú y tu hijo Cristo Jesús. Nuestra parte es confiar, creer y someternos y vivir por fe, como Cristo lo hizo. Y cuando lo hagamos, tendremos la vida victoriosa de Cristo. Gracias, Padre, por esta bendición. Gracias por la dirección y el cuidado. Y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, familia. Que el Señor los bendiga.